Es la primera vez que el relevo de la Guardia de la Casa Histórica se hace fuera del esquema y el espacio físico de la misma Casa Histórica porque esto es un tema de una ley nacional y por supuesto nos dieron la respuesta adecuada, positiva en el marco de los 50 años de nuestra ciudad. Y también vamos a hacer coincidir el día lunes 5 la creación de la Secretaría y de los Cuerpos de Vigía Municipales que están orgullosos, nos muestran en toda la provincia porque de alguna manera hemos sido la fiel expresión de tranquilidad, seguridad de nuestros vecinos de tal manera que los vigías municipales a posteriori fueron creándose en todo el resto de los municipios de la provincia. Generalmente suelen salir los históricos a algún acto, acompañar pero en este caso el relevo y ustedes van a preparar una fachada que tiene que ver con la Casa Histórica y vamos a salir y está bueno porque así todos podemos ser parte de este relevo porque a veces no se pueden trasladar hacia la Casa Histórica entonces nosotros nos venimos para acá y queremos que toda la comunidad de la banda se acerque y conozca a la Guardia Histórica, la banda de música Pedro Bustamante que son los que acompañan a esta ceremonia y este relevo. Lo esperamos el día 5 a partir de las 19 horas para ser parte de este acontecimiento. Gracias. 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 Gracias.